Bueno, allá vamos a bailar un poquito. Venga, animadlos y dejadlos de tanta tele que para lo que dan más vale no verla. Venga, vamos a bailar. Desde la despedida, mi mente no te olvida y ya te has ido. Ya me encuentro yo perdido. Ay, amor, me rompiste el corazón. Ay, amor, me entregué el alcohol y ya no hay solución. Ay, amor, me rompiste el corazón. Ay, amor, me entregué el alcohol y ya no hay solución. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 amor. Mi mundo sigue siendo tu olvido. Tú ya no quieres estar conmigo. Mi nueva novia se llama Olvido y lleva un vestido de cristal. Mi mundo sigue siendo tu olvido, amor. Tú ya no quieres estar conmigo. Mi mundo sigue siendo yo. En mi botella busco el olvido, pero al final sueño contigo. Soy el que sufre en silencio, el que te llora por dentro. ¿Quién no asume que te has ido, amor? Soy el que sufre en silencio, el que te llora por dentro. ¿Quién no asume que te has ido? Yo ahora me encuentro yo perdido. Ay, amor, me rompiste el corazón. Ay, amor, me entregué el alcohol y ya no hay solución. Ay, amor, me rompiste el corazón. Ay, amor, me entregué el alcohol y ya no hay solución. Ay, amor, me rompiste el corazón. Ay, amor, me rompiste el corazón. Ay, amor, me mataste el corazón. Ay, amor, me lloro la noche en que nos vimos. Cuando nos conocimos y nació el amor. Y lloro desde la despedida. Mi mente no te olvida y ya te ha sido. Ya no encuentro yo perdido Ay, amor, me rompiste el corazón Ay, amor, me entré a la cor y ya no hay solución Ay, amor, me rompiste el corazón Ay, amor, me entré a la cor y ya no hay solución Ay, 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 me rompiste el corazón Ay, 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 me mataste Ay, 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 amor Ay, 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 borrachera Ay, 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 amor ¡Olé! Se acabó